¡Eh! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡En su primer año que cumplen del programa! ¡Sí! ¡Muchas felicidades a Sueños y Fantasías! ¡Con Farín! ¡Cumplen un año! ¡Muchas felicidades! Yo les mando un abrazo, un beso, una papacha... ...y que sigan teniendo mucho éxito en su programa, ¿eh? ¡Ya me voy! ¡Un saludo y muchas felicidades en su aniversario! ¡Uno! ¡Ay! ¡Ja, ja!